Cuando he tenido Me siento jamás a este viera en el cielo Me siento jamás a este viera tocando el cielo Cuando te ataquí, cuando te miró Me siento jamás a este viera en el cielo Me siento jamás a este viera tocando el cielo Cuando te ataquí No me dejes ir, no me dejes ir, te necesito No me dejes ir, no me dejes ir, te necesito No me dejes ir, te amo No me dejes ir, no me dejes ir, te necesito No me dejes ir, no me dejes ir, te necesito No me dejes ir, te amo Cuando te ataquí Me siento jamás a este viera en el cielo Me siento jamás a este viera tocando el cielo Cuando te ataquí Cuando te ataquí Me siento jamás a este viera en el cielo Me siento jamás a este viera en el cielo No me dejes ir, te necesito Cuando te ataquí Me siento jamás a este viera tocando el cielo Cuando te ataquí Cuando te miró Me siento jamás a este viera en el cielo Me siento jamás a este viera tocando el cielo Cuando te toqué No me dejes ir No me dejes ir Te necesito No me dejes ir No me dejes ir Te necesito No me dejes ir Te amo No me dejes ir No me dejes ir Te necesito No me dejes ir No me dejes ir Te necesito No me dejes ir Te amo